muy contentos sí porque el trabajo ha sido del equipo ha sido yo creo que muy muy bueno yo creo que la gente ha dado todo lo que tenía y un poquito más y hay que estar muy satisfecho con eso y contentos con el punto pues no porque veníamos a por tres puntos jugamos siempre para intentar ganar y no hemos ganado entonces contento no si a esto le sumas que además hemos hecho méritos incluso hemos hecho un gol que no hubiese servido para ganar pues menos contentos todavía cuando además vuelve a haber errores en nuestra contra errores arbitrales que ya la semana pasada nos costó no poder sacar los tres puntos y nos cuesta el rival ha sido superior a nosotros hay que felicitar hay que felicitar esa magnífica temporada que ha hecho el linares pero hay que felicitar esa magnífica temporada que ha hecho y está haciendo el algeciras todo no va a ser de rosas todos momentos no van a ser de buen juego aquí ha venido lucan y le ha pasado y lo ha pasado muy mal muy mal y vuelvo a repetir aquí hasta rabo estoro no como se suele decir no nosotros vamos a ir a a murcia con la idea de ganar luego hay que jugar está claro